Hola, seguidores de Lonely Planet, estamos aquí con el señor Urdiales, experto en locomoción en general y en coches en particular. A ver, Diego, por favor, ¿por qué nos has traído aquí delante de estos dos coches que se parecen, ciertamente? Pues para que veáis este maravilloso ejemplar de este Lada, que, bueno, a muchos os recordará, sobre todo si es un poco frikis, a un SEAT, de los que ha habido en España de toda la vida, esto es igualito, igualito que el SEAT 124. Y esto es porque, bueno, los SEAT, obviamente, los diseños de los primeros SEAT no son autóctonos de la marca, sino que se los compraron o se los acordaron con FIAT, son diseños de FIAT. Y esto de los italianos... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque FIAT, pues, vio ahí la oportunidad y abrió ahí como una especie de filial en la España del franquismo, hace ya más años que ni se sabe, ¿no? ¿Y qué significa cada cosa? Que eso yo no lo sé. El FIAT... Fabricación italiana de automóviles de turismo. Ah, mucho más claro ahora. Y la FIAT, que es la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, ¿no? Ah, bueno. O sea, que son un calco, ¿no? Son un calco. Y entonces, pues uno de ellos fue el 124. Bueno. Pero claro, luego los de FIAT, pues, debieron ver que esto les daba buenos resultados y les pasaron los diseños también a los rusos. Y por eso ahora hay FIAT, SEAT y LAVA, como veis aquí, que son prácticamente iguales. Vale. Lo que pasa es que luego los rusos, pues, con el paso del tiempo, vuelven evolucionando y tampoco os penséis que los han evolucionado mucho. Porque, como veis, este otro, que está por aquí, que es un poco evolución del 124. Pero es que nos podemos hasta meter en el coche. O sea, es una cosa... Sí, bárbara, ¿eh? Es así. Y que ha estado fabricándose, pues, hasta hace nada. Y... Y bueno, pues, tampoco es que sea... súper diferente. Así que... Yo creo que los se ha tan evolucionado un poquito más. Y nos hemos venido hasta el Vaticano armenio para contaros sobre coches. Bueno, pues, nos despedimos desde... ¡Esperante!